Gracias a Astra también por haber confiado en nosotros y gracias a peluquerías en la Yoli Si querés que tu pelo en la nariz lo toques, peluquerías en la Yoli y te peluqueamos al toque peluquerías en la Yoli y te voy a poner su dueña, la Yoli Y ahora sí, tras la pausa vamos a comenzar con este momento musical Me voy a presentar, qué tal, buenas noches para todos Yo soy Belán, para los que me conocen y para los que no me conocen también porque no me voy a cambiar el nombre de calle sería prácticamente una bólubre Vamos a continuar entonces con este momento musical y he traído aquí mi instrumento para interpretar esta bonita melodía Hay alguien muy especial en esta noche presente a quien no quiero comprometer pero le voy a dedicar esta canción me importa me importa y solamente me importa me importa y nadie más que me importa muchas gracias muchas gracias y ahora sí para llegar al momento musical de esta tarde cuando decimos momento hablamos de un breve lapso de tiempo un espacio una ocasión un buen momento como es este el momento musical musical relativo a la música y ahora sí bueno, música es un concepto griego que ellos definían algo así como música con esto digo para ellos era el arte de las musas y uno piensa es el fría la pizza no, no las musas eran unas chicas unas señoritas unas mieditas muy sueltitas rojas cada una de las deidades mitológicas que presididas por Apolo habitaban allá en el Parnaso o en el Milcón ellas inspiraban inspiraban a pintores inspiraban a músicos sobre todo a poetas en la sociedad de los poetas muertos de hambre ellos iban a una papaya pisa barata y al centro de los locales que te dan la impresión parecía un baño gigante y comiendo una gran musarina se hacían esos objetivos incluso la servilleta le parecía un papel de cuete escribían sus versos muchos fueron publicados y ahí es donde viene la famosa frase la musa inspiradora pero hablando de la música es el arte de conjugar sensible y lógicamente un conjunto de sonidos y silencios para eso utilizamos los principios básicos de la melodía la armonía y el ritmo pero ¿por qué no la vemos y no me echaba la hora? entonces este momento musical auspiciado por cerrajería te abre la noche y te cierra la mañana fin de espacio publicitario y ahora sí entonces tras la pausa los prometidos deuda llega este momento musical y suena así quiero compartir con ustedes esta pieza que para mí es hermosa pero solo sé el final muchas gracias muchas gracias así pasaba este momento musical gracias pedido al público que me están llegando miles de mails mire cartitas día a día la gente viene a golpear la puerta de casa la vieja la vieja me regolía pidiéndome el momento musical y como me da a mi público queridos amigos en este caso es una fusión musical un happy hour en 2x1 ahora esta fusión entre la música alegre no la música cordobesa la música de de piano de acordón la música del cuarteto y la música del tango de arrabal la música del 2x4 tempedrados viejos y arrabal amargos y guapos que se batían a duelo con el puñal en la mano con el pacote ¿eh? y después iban llorando a la viejita por la minita que se le fue eso es el tango y en esta fusión musical ahora sí entre el tango y el cuarteto este cuarte tango para todos los presentes y para Malena es que canta el tango como ninguna crisis y en cada verso pone su corazón al yucho del suburbio su boca en el pucón Malena tiene pena de guardar tal vez allá de infante si hace un boanearón somos el coro curo del cachecón acaso a tirar el romón de solerón Cuando se ponen tristes con el alcor Palera canta en alto, tapos de sombra Palera tiene pena, levanta el día Tus ojos son ocultos, como el olvido Sus labios se han prestado como el rey clor Sus manos dos palomas que sienten frío Sus sangre tiene pena, levanto yo Sus tangos son, que le han sus curas apagadas Que cruzó por el banco de cachecos Las portas de la puerta están cerradas Y laverá la fantasma de la canción Palera canta en alto, tapos de sombra Palera tiene pena, levanta el día Guau, 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 guau Palera canta en alto, tapos de sombra Y ahora sí, el momento que todos están esperando Me voy Una más, pedían ahí Y les voy a evitar que canten esa canción tan fea Que es una más y no jodemos más Una más pero no jodemos Y ahí quedamos claros ¿Por qué todas las rojas y esa luz está blanca allá? Es dar un... No, pregúntela Está bien ¿Qué tal? Bienvenidos Acá la butaca 19-20 está vacía La guardamos para ustedes exclusivamente Gracias por venir Y dale a la hora que llegué a recortar Pero bueno, gracias Gracias a los niños No se merecen ese aplauso espontáneo Que ese aplauso espontáneo El aplauso es maldito Si para algunos que no saben todavía el aplauso No insiste en golpearse las manos Las manos son las extremidades Que están acá cuando terminan los bracitos Yo las estoy mostrando Si las golpeamos conjuntamente Que le damos este sonido hermoso Que se llama el aplauso O las palmas Como le dicen los pibes en el barrio Las palmas de todos los negros arriba Pero tranquilo Loco con este concepto Porque el otro día Es la bailante Allá las palmas, las palmas, las palmas Y el negro las palmas Entonces Y acá Por favor Preferimos el concepto número uno O el A ¿Sí? Ok Ahora sí Vamos a una pausa Ahora voy a dejar la comercial Y ya volvemos Porque este momento Se auspició por La escuela de interpretación De Fonsil de Stormy Telecomunicante En 800 Blum, 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 blum También la escuela de dirección De los hermanos Osama Invita a su ruedo De bautismo y comunión Escuela de Dirección Osama ¡Hola! ¡Hola! Corre y saltar Zapatillas Tompero Una cuadra Un agujero Una rilla Y chao Zapatillas Fin de espacio publicitario Y ahora sí entonces Una pausa Vamos con esta fusión Musical también Y un homenaje A un artista uruguayo Una persona muy Muy linda Que tuve el placer de conocer Cuando fui A viajar acá A mi hermano Vecino País Tan lindo Uruguay ¿Eh? Y conocí a Roger Walter Y en este Tributo a Pink Floyd Y a todas las madres Porque es verdad Todos nacimos De la vagina De nuestra madre Y estuvimos en su útero Materno Y nos alimentó Con su leche ¿No? El que pudo Si ahora Por ahí El padre El biberón Que soy yo caudo Pero bueno Ahora sí Este homenaje Para todas las madres